A ver si pillamos este. Hace bastante viento, pero bueno, de momento muy bien. La verdad nos caen algunas vueltas de lluvia, pero poca cosa. A ver si pillamos este. ¿Viene que faltar un poquito? Creo que sí, ya mirad. Joder, ya viene coche por ahí. En la zona de piedras, no, porque ya está. Se ha esperado la zona de piedras. Vale, vale. Ahí lo tenemos, una vez. A ver, a ver, a ver. Buena, 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 buena. Una de piedras y venga. Viene algo por detrás. No he podido girar bien para grabar el tren, porque venía el coche por detrás. Lo he escuchado y ningún problema. Ahora seguimos, que van a cruzar en la estación y viene otro. Seguimos. que van a cruzar en la estación y viene otro. Seguimos. Lluvia Dale, bueno, dale Hay que superar lo difícil No me rindo Dale más Arriba los cantores A ver los cantores Uno más, señores Bueno, a ver si cruzo esta zona tan difícil Y Vamos a empezar a darle Dale Un cilia, señores Con buena pitada Venga, me apresuro Madre mía, que pitada Otro coche Mirad Miradlo Ya os digo yo Hay más coches que trenes Venga, va, vamos a por el siguiente Y viene Eugiria Y viene Eugiria Se quedó en el medio Pues ni suelto Opa, goal y el dredgen viene poniendo un lado y el dredgen viene poniendo un lado un coche, no me jodas vale, que pase que pase que está a punto de venir el tren van a coincidir casi los dos ahí viene el tren no me jodas que lleva detrás si viene ahora tengo tiempo pero no mucho ahora, ahora, justo me irá pero lo piro bien venga, va vamos a ello robito saluda saluda dale dale parece que no dale dale vamos a ver que enriquece joder los cibia hoy están bastante espesos eh nada más que me ha pitado uno bueno señores ha llegado la hora de tomarse algo tengo una sed de narices hace un calor de la hostia tan pronto hacía frío como calor pero ahora llevo un rato con un calor está a punto de llover pero creo que no va a llover por ahí por el montsen se veía completamente negro y tapado ahora se ha destapado y se ve el montsen se ve la montaña aquí antes no se veía nada bueno aquí está mi archiconocida mochila nevera y señores hoy toca una cerveza portuguesa una super boc estas cervezas se fabrican en el norte de portugal cerca de la ciudad de porto y yo conocía la normal que estaba muy buena pero ahora por lo visto hacen la negra que es esta stout y también la hacen con grosella la de grosella está tan buena que ya no me queda ninguna en casa me las pimple todas la de grosella tiene 4 grados está muy suave y esta cuánto tendrá esta es que ya no veo nada he perdido prácticamente toda la vista bacho cuánto tiene esto mmm son 25 centilitros y de grados es que no lo veo no sé si tendrá 5 bueno fin tiene abre fácil de momento no voy a usar la navaja porque tiene abre fácil luego ya os mostraré la navaja que llevo bueno aquí está el tapón que se me va venga flop mmm deliciosa estas me las compré en Francia porque aquí no se encuentran por lo menos que yo sepa aquí no se encuentran en Francia viven bastantes portugueses también en Perpiñán y a que esta me la compré en Perpiñán en una tienda portuguesa una tienda de gente portuguesa que vende productos portugueses y me compré varias de estas cervezas que están riquísimas madre mía que buena con esta con este calor que hace esto te sienta tiene un puntillo así dulzón que está muy muy bueno bueno y para que veáis que no solo de cerveza vive el hombre fijaros lo que traigo hoy para comer una cosa curiosa hoy traigo unas rosquillas también compradas en Francia compradas en un súper de Perpiñán están muy buenas es una especialidad de por allí y están de muerte mmm mmm brutal esto me dará una buena energía ya que de momento me he cansado bastante había uno de los trenes que no venía ni queriendo yo para arriba para abajo para arriba para abajo al final lo he tenido que pillar a la cuenta claro me he tenido que hacer las rutas mil veces y esto ahora me sienta de maravilla me dará un power de la hostia están buenísimas son pequeñitas pero están buenísimas hostia debo aprisionarme que ya mismo me pasa el tren y no quiero perderme ni uno y ahora está yendo la cosa muy bien muy buenas pitadas muy bien grabados así que venga salud y fuerza que nota tothom salud y turnen venga va sigo grabando trenes que es que se me va a escapar eh me voy a por otro tren a ver a ver si hay buena pitada venga vamos a irlo y lloviendo señores lloviendo en esta zona tan difícil que yo no se si como me pues lo que os quería decir es que me están resblando un huevo las zapatillas goma con goma mojado me están resblando un huevo las zapatillas eh va lloviendo y no se no se se me está complicando mucho el tema pero yo ahí sigo venga vamos a pilar el otro que van a contar en la estación a ver si va mejor seguimos hace prisa joder hay algo en retraso hace prisa que la ruta se acaba eh zona de pierdas ahora 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 lo pido en buen sitio eh ya dale dale aquí es complicado chicos hoy los siria os digo que están muy espesos eh este será el que ha pasado a él sin nada de pitar Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos. Mirad qué bonito está todo esto. Cómo ha surgido la aplicación. Espero que venga el coche. Bueno, pase. Ahí pasó. Ahora se complica mucho el trapo. A ver si voy a poder superarlo. ¡Madre mía! Cómo está el caminito. ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Madre mía! Al final, a la contra, ¿eh? A ver si aquí hay buena quitada. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! Esto lo pillaba aquí. Lo que ya va a costar a los operarios de Aris, la verdad, me han cortado bastante. El tren ha soltado una primera quitada, que imagino, era para saludar a los de Aris. Luego ya me saluda. Ahí pasó otro coche. Como siempre, coches muchos. Trenes pocos. A ver ahora. Lleva ya un retraso considerable, a ver si lo piro o no. Señores, creo que ha llegado la hora de tomarse otra cervecita, porque tengo una sed. Uy, estoy cansado, ¿eh? Le estoy dando mucha traya al monociclo. Como estas cervezas son muy pequeñas, tienen 25 centilitros, pues, al tomarte dos, es como si te tomaras una cerveza de medio litro. Y así, en espaciada en el tiempo, pues, que no hace nada y sienta de maravilla. Bueno, repetimos, señores. Y... Repetimos, señores. Bueno, va, llevo dos acumuladores, digo, ya no me salen las palabras, de frío aquí dentro. Y venga, va. Vamos a ello. Opa, flop. Nois, salud y forza que no. Ah, fresca y buena, ¡buah! ¡Joder, qué delicia! Vamos a darle caña a la rosquilla. Mmm... Mmm... Poco a poco... Poco a poco va oscureciendo ya, ¿eh? Hombre, no me va a oscurecer porque... A estas alturas oscurece ya... Tarde, tarde, ¿eh? No sé, ocho y media, nueve, yo qué sé. Aún falta un huevo para que oscurezca, pero... Sí que la luz poco a poco va aflojando. Y lo bueno es que sí, se ven mucho mejor las luces de los trenes, que mola mucho. Esto sienta de maravilla. Ay, ay, ay... Van cayendo gotas... Cada vez más, y al final me voy a mojar. Y bien mojado, creo yo, ¿eh? No creo que acabe el día sin mojarme. Se escucha como... Como caen aquí en el techo de la rosboleta. Mmm... Por cierto, os tengo que mostrar qué navaja llevo hoy. Mirad. Hoy llevo una navaja Victorinox Whiter, modelo Whiter o camarero. Es una navaja que me gusta mucho, y la uso mucho sobre todo en casa. En caso, cuando cenamos y esto, a veces me gusta tenerla en la mesa, porque con ella puedo hacerle todo. Hoja de corte. Hoja combo 4 o 5, como digo yo, en uno. Tenemos, al mismo tiempo, abrelatas y abrebotellas. Destornillador plano de 5 milímetros, desaislador de cables, y podemos usar esta puntita también para pequeños tornillos Philips. Lo podemos poner a 90 o a 180 grados. Sacacorchos, que es una de sus cosas buenas. Pinzas. Palillo, anilla. Y, si os fijáis, esta tenía las cachas de nylon. A mí el nylon no me gusta para nada, lo encuentro feísimo. Sí que es más resistente lo que queráis, pero es feísimo. Pero cuando compré este modelo, pues tan solo lo tenían en cachas de nylon. Algún día tal vez me lo compre en cedidor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La llevo en el bolsillo. Escucháis, ¿no?, la lluvia. Joder. Ya a los siguientes trenes me voy a mojar. Sea mucho o poco. Suerte que aquí en la furgoneta llevo un montón de ropa. Y puedo irme cambiando, si es necesario. Venga, va, no me entrollo más. Y seguimos con el vídeo. Vamos a grabar más trenes. Vamos a ello. Señores, creo que me tendré que ir a cenar. Porque este tren que tiene que pasar ahora, y luego tiene que cruzar la estación, lleva ya 17 minutos de retraso, señores. 17 minutos de retraso. Veo que siguen aquí los operarios de ADIF. Ahí está la furgoneta. Y están en la zona del semáforo. Yo no sé si es que habrá habido alguna incidencia o algo, pero hostia, yo me tengo que ir a cenar. Me hubiera gustado grabar estos dos, que son los dos últimos que me faltarían. Y así no hubiera pillado los 18 trenes que pillo siempre cuando vengo aquí. Ahora llevo 16. Me faltarían estos dos palos 18, pero al paso que vamos creo que me tendré que ir a cenar. Es muy tarde ya. Esto no es normal, ¿eh? Habrá alguna incidencia o algo. Bueno, con la línea R3, ¿cuándo es que no hay incidencias? Lo raro es que no las subieran. Así que bueno, va. Veremos lo que hacemos. Viene el tren detrás de mí súper, súper lento. Así que vamos a grabarlo súper lento. Ahora, ahora, parece que ha acelerado un poquitín. A ver si hay. A ver si no. A ver si hay. A ver si no. Pues bueno, este que ha pasado ahora, que lleva unos 20 minutos de retraso, se ha quedado casi parado ahí arriba. Iba súper, súper lento. Me imagino esperando al otro en la estación. Luego ha acelerado un poco ya y me ha rebasado. Y ahora a ver si pillamos el otro que han cruzado una estación. Creo que he calculado bien los tiempos. A ver. Sería la hostia si viene a ir allá. No creo que tarde. Este es el último que voy a pillar hoy. El que haría 18. A ver si hay suerte. No sé. No sé si va algo lentísimo. ¡Dale, hombre! Sí. Sí. Bueno, este era en corte, en el cimero ciudadano, ahora viene el fundamento que está aquí parado, ahora acaba de saludar a los emplearios de DIF, con el ciudadano, con el ciudadano, aquí está. Pues bueno, señores, al final sí que han llegado a pasar ya estos dos trenes que me faltaban para completar los 18, he conseguido pillarlos todos, a veces se me escapa alguno, o fallo alguno, hoy no, hoy perfecto, todos pillados, y además, no todos, pero casi casi todos han pitado, de 18, a lo mejor habrán pitado, yo que sé, unos 15, 16, no sé, aquí está la vía. Así que hay detrás los operarios de DIF, en la zona del semáforo, alguna avería habrá o algo, no sé, llevan mucho rato aquí, y bueno, mirad que bonito todo, ¿eh? Bueno, bueno, yo ya me despido, espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí, que me lo he pasado en grande grabándolo, ya tenía set de trenes, ¿eh? Después de tantos meses sin hacer nada. Y nada, ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.